A partir de las 8 horas de este martes, los más de 7.800 integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo colocaron las banderas rojinegras en más de 250 dependencias del Gobierno del Estado. En el caso del Gobierno del Estado nos ofrece el 3.5 y el 1.2. Lo que nosotros obviamente pedimos porque la Asamblea sí nos lo ordenó fue el 20%, pero nunca se nos han dado esos porcentajes. Estamos conscientes de que son porcentajes altos y que siempre ha estado en negociación y dependiendo de lo que nos ofrezca el Gobierno del Estado podemos aceptar sus ofrecimientos. Por determinación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, además de las dependencias de Seguridad y Justicia, seguirán laborando con personal de contrato y de confianza las oficinas descentralizadas como Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Casa de las Artesanías y DIF, entre otras. Bueno, las dependencias que nosotros tenemos consideradas dejar personal emergente son las áreas de seguridad, procuraduría, zoológico, pero bueno, lamentablemente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje determinó que las dependencias descentralizadas tengan que estar laborando, pero bueno, nosotros no nos extraña esto, consideramos que el presidente del tribunal está actuando de manera parcial. En entrevista, el secretario general del Estaspe, Antonio Ferreira Piñón, dijo que en esta ocasión el sindicato sí cuenta con un fondo de subsistencia para sostener la huelga el tiempo que sea necesario. Sí, tenemos un fondo de resistencia, la otra ocasión hace seis años no lo teníamos, ahora sí lo tenemos y pues la gente es la que va a determinar, la gente opina que de recibir el ofrecimiento a no recibir nada es preferible no recibir nada y que el Gobierno del Estado haga sus artimañas. La mesa de diálogo con el Estaspe continúa vigente por lo que las negociaciones para destrabar el conflicto, que son principalmente económicas, podrían darse en cualquier momento. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.